Tu ex o te escribe, o tú le escribes, y puede pasar que volváis juntos y sea una de tus chicas. Que es ella la que te escribe un mensaje, pero luego está pensando en ti. Entonces esa es la solución real a recuperar a tu ex pareja. Cuando uno recibe respuestas negativas o rechazos por mujeres nuevas, lo que uno hace es siempre pensar en su ex. Por eso todo hombre quiere volver con su ex. Porque recuerdas cómo estaba arrodillada delante de ti, haciéndote una felación y luego piensas en la tía que te acaba de rechazar y te ha dicho no me molestes. Y recuerdas esas dos emociones, felación de rodillas versus tía que te rechaza. Ah sí, no, no, es diferente mi ex, es diferente que las demás. ¡No! Es que a tu ex le interesabas y a las demás no. ¡No! A tu ex le interesabas. Esto es otra cosa. Ah no, no, Alex, es un 10, es un 10 esta tía. No, es que le has subido 4 puntos porque te hace caso, hijo de puta. Estás pensando en tu ex porque era la que te daba un caso brutal. La que sabías que la llamas, tienes sexo con ella, cenáis juntos, no tienes que estar... No tienes que estar poniendo esfuerzo para generar atracción en ella. Y es una trampa. Porque tu ex, y no esta chica en concreto, pero tu ex, hemos abierto el tema de las ex. Tu ex quizá ahora está con otro hombre. Tu ex quizá ahora está en un punto mejor. Lo peor que puedes hacer es que ella esté en la cama de otro hombre y tú estás pensando en ella. Una cosa que siempre he evitado y voy a seguir evitando. De hecho, yo llego al punto en el que mi Instagram está puesto de manera en la que no sigo... O sea, sigo a la gente pero he puesto en mute por lo que no me sale en la página principal. Y lo que no voy a hacer nunca es empezar a ver las historias de Instagram de alguna chica con la que he estado en el pasado. De alguna ex. No quiero poner energía en algo. Porque yo le estoy dando mi atención viendo sus historias y ella está en la cama con otro hombre. Javi, le estás dando toda tu atención, le estás escribiendo... Te echo de menos. Y lee el mensaje desde la cama de otro hombre. Tu mensaje que le envías a las dos de la mañana. Llorando por mi ex. ¿Cuándo volveré con ella? Lo lee desde la cama de otro hombre. Porque un hombre normal... No digo mediocre en plan horrible, sino que un hombre normal... Versus una mujer normal... La manera en la que van a pasar por una ruptura será distinto completamente. Una chica normalita se pone Tinder, se pone Bumble... Y tiene a 40.000 soplapollas detrás de ella. Un 4 ya tiene eso. Imagina una tía normal. Entonces, un hombre normalito... Tiene que estar semanas o meses para estar con otra chica normalita. Un hombre... Si estamos hablando de personas que ya han desarrollado esta capacidad... Si estamos hablando de tíos que están en este top 1% de hombres atractivos... No, no tardas tanto. Tienes la habilidad. Pero aún así tienes que salir ahí fuera y buscarlo. Pero es diferente para una mujer que es atractiva. Puede estar con otro hombre rápido. Entonces, lo que quieres evitar siempre es que cuando lo dejas con una tía... Ok, se acabó aquí. Y lo único que puedes hacer... Yo digo esto. Cuando un hombre está pensando en su ex... Le digo lo siguiente. ¿Quieres enviarle un mensaje? Genial. Gánatelo. ¿Quieres enviarle un mensaje a tu ex? Gánatelo. Fóllate a tres tías iguales o mejores que tu ex. Y solo entonces te mereces enviarle un mensaje. Y de hecho, el contenido del mensaje, como ella lo recibe, la respuesta que te da será totalmente distinto que si se lo hubieras enviado cuando estás necesitado a las 2 de la mañana pensando en cómo te hacía una felación y sin tener ninguna otra opción. Tírate a tres nuevas mujeres que estén buenísimas y es entonces cuando te has ganado la libertad, cuando te has ganado el privilegio de enviarle un mensaje a tu ex. Antes de eso, olvídate. Olvídate del puto curso que te vende cómo recuperar a tu ex. Olvídate del tío que te dice, haz estos cuatro trucos y la recuperarás. La única manera que yo he encontrado y que yo he visto recuperar a una ex es convertirte en alguien tan valioso. Alguien tan valioso, con tantas opciones, que la próxima vez que te la cruces por tu ciudad, te vea como una rubia brutal, como una morena brutal. Y diga, hijo de puta. Y quizá no te saluda, pero luego está pensando en ti. Y te conviertes en un hombre tan valioso. Aumentas tanto las demás áreas de tu vida que es ella la que te escribe un mensaje. Y esto nos sucede en la élite. Tenemos algunas personas que entran y entran por una ruptura. Me dicen, Alex, ¿podré recuperar a mi ex? Y yo primero les insulto, les insulto, y luego les digo exactamente lo que va a pasar. Vas a olvidarte de tu ex. Vas a poner esfuerzo brutal en tu vida amorosa durante el próximo año. Vas a acercarte a conocer mil, dos mil, quizá tres mil mujeres por cualquier sitio. Vas a tener citas, vas a tener sexo, vas a tener relaciones. Vas a conseguir la abundancia si sigues las instrucciones. Y es entonces cuando quizá tu ex o te escribe o tú le escribes y puede pasar que volváis juntos y sea una de tus chicas. Y en ese punto, lo curioso es que quizá no la quieres. Quizá piensas en los tíos con los que ha estado desde que lo dejasteis. Quizá piensas en el poco respeto que te tenía en la relación. Quizá piensas en la rubia brutal con la que estás ahora. Quizá piensas en la morena que te está escribiendo por WhatsApp diciéndote que demos. Y te olvidas de tu ex. Entonces, esa es la solución real a recuperar a tu ex pareja. De hecho, recuerdo uno de los primeros clientes de la élite. Esto fue en 2019. Es un tío, bueno, le incorporaste tú al programa. Creo que hablé yo con él. 2019. Ya hablé con él por LinkedIn, pero se incorporó contigo al programa en la llamada inicial. Y ese tío estaba completamente destrozado. Completamente destrozado tras una ruptura. Y a partir de ahí, es lo que decíamos antes. Cuando alguien se une a la élite, si aceptamos a una persona de la élite, la élite no es el programa para recuperar a tu ex. Como decíamos antes, o nuestro camino o te vas a tomar por culo. Es decir, si alguien me viene a la primera llamada, Javi, quiero recuperar a tu ex, literalmente le cuelgo en 5 minutos por no hacerlo en 2, si no es posible. Y no sin ningún tipo de mal rollo, simplemente de manera educada, respetuosa. En plan, esto no es lo que te recomiendo. Esto no te vaya a parar por aquí. Si quieres ir por aquí, ahora te vas a ayudar. Mira, tengo esta canal de YouTube. Y si cambias tu manera de pensar, genial, te vas a ayudar. Y si no, esto no es para ti. Y es lo mismo, es en plan, ese tío estaba destrozado tras una ruptura y evidentemente había parte de él que quería recuperar a su ex, pero también evidentemente sabía que ese no era la solución, ese no era el camino correcto. Ese tío se puso a comenzar a hacer approaches, comenzar a tener citas, comenzar a tener relaciones, comenzar a enfrentar miedos. Y estaba en un punto, literalmente se puso a reformar toda su casa, de todo lo que estaba follando, que tenía que adaptar su casa para hacerla más cómoda, para poder follar y para poder tener la cama más cómoda, el jacuzzi, no sé qué historias quería meter ahí, todas ellas estaba conociendo cada semana por la calle. Entonces, también por Tinder estaba utilizando y todo lo que aprendía por la calle le servía evidentemente para las citas cuando quedaban... Toda la parte de chat, para Tinder también se servía. Entonces, a partir de ahí llegó un punto que lo que pasó fue muy interesante, porque estaba en un punto en el que me parece que ya había conocido a una chica con la que me parece que habían seguido juntos, o al menos eso, cuando a veces entro en perfiles de Facebook, me sale fotos que iba publicando de viajes y por el estilo. Estaba en tres, cuatro relaciones abiertas. Sí, antes de iniciar esa relación estaba él en tres, cuatro relaciones abiertas con tías que le encantaban y a partir de ahí inicié una relación con una tía, una chica creo que era becelona, rubia, espectacular. Era una tía brutal. Y a partir de ahí, ¿sabes lo que pasó en ese momento? No sé cómo acabó volviendo a estar en contacto con su ex, o se cruzaron en un sitio, coincidieron, o alguna cosa en común por temas legales o lo que sea. Y fue curioso porque fue su ex ahí cuando pudo estar en contacto de nuevo con ese hombre, que era su ex la que de repente volvía a estar interesada en él, porque cuando le volvió a ver en ese punto de su vida pudo ver a un hombre completamente distinto. Y no porque dijo unas frases, no porque dijo se hizo lo ocupado, se hizo lo abundante, se hizo no sé qué, sino porque la energía que le transmitió, la chica pudo sentir que realmente él ya no lo necesitaba. La chica pudo recuperar esa atracción porque conoció a un hombre distinto, no conoció al hombre necesitado, dependiente emocionalmente, sino un hombre que genuinamente, genuinamente, y esta palabra es importante, genuinamente no la necesitaba. Y es ahí cuando entonces la chica pudo volver a estar atraída por él. Y quizás no podría, quizás ese tío había hecho ese cambio y la chica a lo mejor no habría estado atraída por él de nuevo. No se sabe, podría pasar también. Es una cosa que es en plan... O sea, todo esto no es como el objetivo de desarrollar abundancia, el objetivo es desarrollar autoestima, no es desarrollo autoestima para así recuperar a mi ex. Es una contradicción, ¿vale? Entonces simplemente es el tener hecho, en el punto en que no la necesitas es cuando podría recuperarla, pero lo que va a pasar en el 95% de la ocasión es que cuando la puedas recuperar, posiblemente ya ni quieras hacerlo porque ya has descubierto que hay más peces en el mar y que has conocido nuevas personas con las que conectas igual o incluso mucho más. Siguiente pregunta. Ser un hombre sin vergüenza, un descarado, un malote, un Bad Bunny, pero tener... Y ese es el secreto. Y ese es el secreto.